si eres amante de la carne de res definitivamente tienes que probar este corte de churrasco a la plancha que no puede estar más jugoso y suavecito estoy segura que cuando veas lo fácil que es prepararlo querrás hacerlo ya mismo y después que lo pruebes se convertirá en tu favorito para esta receta vas a necesitar un churrasco fresco así como este en inglés lo puedes conseguir como skirt steak o falda de res es muy importante que una vez lavada esta carne elimines la mayor cantidad de grasa posible si le queda un poco no pasa nada recuerda que esta grasa se deshace al ponerla en la plancha y ayudará a que la carne quede más jugosa en este punto voy a untar con una cucharada de aceite de oliva para que la carne absorba mejor todos los condimentos voy a sazonar con una pizca de sal rosada del himalaya pero puedes utilizar sal marina o sal blanca paprika al gusto pimienta recién molida y voy a hacer unos cortecitos leves para que penetre muy bien todo el sazón por último voy a espolvorear un poco de ajo en polvo que le va a aportar todo su maravilloso sabor a esta carne ahora en la plancha o sartén bien caliente a fuego medio alto más o menos a 370 grados fahrenheit voy a colocar el churrasco para dejarlo cocinar por unos 10 minutos más o menos por el primer lado luego de 10 minutos voy a voltear mi churrasco y lo voy a tapar muy bien para dejar que se cueza completamente mientras tanto voy a preparar un delicioso chimichurri que vas a ver cómo va a complementar perfectamente este churrasco el chimichurri es un aderezo súper fácil y rápido pero de un sabor increíble y ya lo hemos preparado en este canal anteriormente pero si no lo has visto te voy a dejar el enlace en la parte de la descripción pero igual lo voy a preparar a continuación voy a majar dos dientes de ajo con una pizca de sal y también voy a majar un manojito de cilantro el cual he picado finamente para que sea mucho más fácil majarlo e incorporarlo con el ajo voy a agregar perejil en este caso estoy utilizando una cucharada y este es perejil seco molido pero bien podrías utilizar perejil fresco y una vez he formado una pasta así como esta voy a sazonar con pimienta al gusto y un poco de aceite de oliva voy a agregar dos cucharadas de mantequilla derretida y un poquito más de aceite de oliva para que esta mezcla quede mucho más humectada por último voy a exprimir medio limón y listo aquí tengo este chimichurri que va a complementar mi churrasco y le va a aportar todo su sabor a continuación vamos a verificar el churrasco que ya está completamente cocido wow esta carne tiene un olor maravilloso quisiera que pudieras apreciar el olor que esto tiene estuvo listo en tan solo 20 minutos y mira qué maravilla tenemos aquí esta carne está simplemente de lujo vamos a untar ahora el chimichurri que le va a aportar todo su delicioso sabor a esta carne y este corte lo puedes acompañar con vegetales salteados con tostones o patacones de plátano verde o maduro con arroz ensalada o con lo que tengas disponible en casa el sabor de este churrasco está increíblemente delicioso y lo mejor de todo es lo jugoso y suavecito que está tienes que preparar esta receta porque de verdad que te vas a enamorar de ella si te gustó esta receta dale like y no te olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y si ya estás suscrito te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el vídeo que aparece a continuación dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo